Muy buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Ay, Dios mío. Gracias. Gracias por este día. Gracias Dios, universo, por permitirme amanecer nuevamente con vida. ¡Wow! Es un regalo de Dios por estar aquí. Gracias porque para mí el día de hoy es un día esperado. Hoy 20 de mayo representa... Un 20 de mayo de hace 11 años representa un cambio radical en mi vida. Realmente ha sido un cambio, pero ¡Wow! De 360 grados de mi vida. El ser mamá creo que es una bendición que Dios nos da en este universo. Y hace 11 años nació mi querido hijo. Y hoy día en la mañana, cuando me desperté muy temprano, estuve sentada en la sala, viendo las fotos, recordando esos mágicos momentos de ser mamá. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de este tema. Y qué casualidad la afirmación del día de hoy, cuando yo saco la tarjeta mágica, dice, Gracias Dios, universo, por el día de hoy, por la oportunidad que tengo de amar. Creo que las que son mamás, porque ojo que, como decía el otro día el doctor Calero, mamá no solamente es la que engendra un hijo. Mamá, papá, somos aquellos que tenemos un proyecto, por ejemplo, y decidimos trabajar en ello. Los que hacemos el papel de mamá o de papá con nuestros hermanos menores o con las personas de nuestro entorno también. Puede ser, por ejemplo, en el trabajo, tú puedes ser la líder y muchas veces te ven como mamá o te ven como papá. Entonces, el ser mamá, el ser papá, pues, es realmente tener esos sentimientos tan amorosos que nosotros lo llamamos amor incondicional. Ustedes me entenderán lo que significa ser mamá o ser papá. Es, yo creo que, en este caso, cuando yo hablo de mi hijo, cuando yo le traje a este ser tan lindo, tan amoroso, bueno, antes de estar embarazada yo ya quería tener, yo ya quería ser mamá. Y cuando nace mi hijo, wow, Jenny Molina se transformó porque, sinceramente, antes de eso, pues, Jenny Molina estaba súper archi, mega dormida, definitivamente. Tenía un ego, wow. Cuando nació Luis Antonio, wow. Ese sentimiento de mamá renació en mí. Me fui, me convertí en una mujer, en una mamá muy empática, en una mamá, en una mujer que empezó a adorar a los niños, a ser muy, 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 muy paciente. Pero, bueno, el día de hoy yo quiero hablar un poco de eso, ¿no? Del ser mamá. Primero, que no hay un manual donde diga, mira, Jenny, lee este manual para ser la mejor mamá. Yo creo que nosotras, las madres, le vamos a dar desde nuestro nivel de conciencia y desde nuestro amor lo mejor que tenemos. Si el día de hoy, estaba recorrando y viendo algunas fotos, me dio mucha nostalgia de ver a mi hijo, ya grande, decía, ¿cuántos errores he cometido? Yo, sí, pues, he cometido muchos errores de gritarlo, de algún momento, este, jalonearlo, ¿no? Y había un poco de culpabilidad. El hecho de todos los episodios que he estado recordando y lo que pasó a mi hijo y decía, finalmente, su alma eligió a esta mujer para que yo sea su madre y eligió también vivir todo lo que ha vivido mi hijo para algo, para alguna razón. De hecho, que más adelante lo sabrá él, ¿no? Que todo lo que ha vivido él al día de hoy, pues, es perfecto y correcto para su ser, para su alma, para su crecimiento y su evolución. Muchas veces repetimos, por ejemplo, repetimos ciertas vivencias inconscientemente en la cual nosotros le transmitimos esos programas inconscientes a nuestros hijos, ¿no? Como, por ejemplo, yo le tenía miedo al perro y inconscientemente yo le decía, no te acerques al perro, cuidado con el perro, ¿no? Y inconscientemente mi hijo también empezó a tener miedo al perro. ¿Cuántos programas nosotros inconscientemente le estamos transmitiendo a nuestros hijos el día de hoy? Desde nuestro miedo, desde nuestro amor y desde nuestro dolor. Inconscientemente le decimos a nuestros hijos, con respecto a su sexualidad, por ejemplo, me hubiera gustado que seas hombre o me hubiera gustado que seas mujer. Tan solamente que tú le pongas ese programa, me hubiera gustado que tú seas así o asá, pues, a este niño inconscientemente también nosotros le estamos transmitiendo para que sea, ¿no? Un ejemplo, yo siempre he sentido, he sentido, he interpretado, ojo, he percibido yo. Ha sido mi interpretación que a mi papá le hubiera gustado que yo sea hombre, porque yo siempre he visto, o sea, todas sus hijas mayores, ¿no? De mi papá fueron mujeres. Y él siempre quería un hombre, entonces inconscientemente yo quería, para agradar a mi padre, no convertirme en un hombre, pero hacer cosas que un hombre lo hace, ¿no? Y decir, este, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, así hay ciertas creencias o ciertos programas que nosotros a nuestros hijos le vamos a transmitir inconscientemente, ¿sí? Pero el día de hoy yo quiero decirte que tu hijo o tu hija no ha venido para ser lo que tú quieres. Entonces, tu hijo no ha venido para que él sea lo que tú no pudiste ser. Tu hijo no está en este mundo para que te acompañe, no está para que calme esos vacíos que hay en ti. Porque cuando nosotros tenemos ciertos vacíos, nosotros vamos a querer llenar a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Y yo, pues, era esa mamá, ¿no? En un cumpleaños, pues, ¿qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? El mejor regalo, los mujeres. O sea, todo lo que él me pedía yo le daba a mi hijo. Y me di cuenta que no era el que le estaba dando yo a él, sino era que yo estaba llenando ese vacío mío, ¿sí? Entonces, ser padres conscientes es dar a tu hijo, ¿sí? Darlo, pero todo tiene que ser en equilibrio. Porque si tú le das todo, no le vas a permitir desarrollarse, no le vas a permitir caerse. Y de hecho, que nosotros como mamá, pues, quisiéramos ponerle en una cajita a nuestros hijos para que nunca se caigan. No queremos que le pase nada malo a nuestros hijos, ¿sí? Pero eso no va a ser posible. Los hijos han venido a vivir sus propias experiencias, sus propias vivencias. Y si se tienen que caer, pues, se tendrán que caer. Y nosotros o nosotras seremos grandes observadoras de esa caída y motivarlos para que se levanten, ¿no? Estoy emocionada el día de hoy. Todavía mi hijo está durmiendo. Estoy feliz por este día. Y de verdad, agradezco a Dios de ser la mamá que soy para mi hijo. Que ha sido perfecto y correcto. Y, bueno, preparándome también ya. Él tiene 11 años. Creo que ahorita la edad que él tiene ya es una edad de la adolescencia. Preparándome para todo lo que se viene. Porque, ojo, esos cambios hormonales que hay en niños ya de 10, 11 años, pues, van a haber ciertos cambios, tantos físicos como emocionales. Entonces, que seguramente todos los padres que ya tienen un adolescente deben estar o vivir esa experiencia del adolescente, ¿no? Ya que se vuelven más independientes. Antes era todo, mami, mami, mami. Ahora ya no, ya no, ya no, ya no. Ha cambiado bastante mi hijo. Ya no quiere mucho con mamá. Es más independiente. Y sí, pues, en ocasiones me ha estado así, yo, mi hijo ya no quiere nada con su madre. Pero entonces yo respeto su espacio, respeto lo que él dice. Hay momentos, inclusive, que me dice, mami, quiero desayunar solo. Ok, le digo, está bien, perfecto. Entonces, gracias a Dios tengo el apoyo de mi esposa. Me dice, llena, llena y déjalo. Ya, pero hay un momento en que ya, no, es que todos debemos almorzar y punto. Y se acabó, ¿no? Hay un momento en que ya, ya, ya no te pases. No, también ya voy a pasar porque si no, realmente es lindo ser mamá. Si es que mamás, compártanme su experiencia. Quiero saludarlas a ustedes. Gracias por estar siempre acá. Gracias, Lizy, que también eres una gran mamá. Gracias, Mercedes del Rocío Camposano, también eres una gran mamá. Llambra, Perú, gracias. Kelly Rodríguez, también es una mamá. Gracias, Ángel Ricardo Hernández, gracias por estar aquí. Kevin, gracias por estar aquí. Mercedes me dice, buenos días, Jenny. Bendiciones para tu pequeño, eres una guerrera. Y cuando fuiste madre aún más, porque uno aprende diario. Muchas bendiciones en este día tan especial. Gracias, gracias, Antonia. Gracias, Marisol. Sí, yo creo que en el camino vamos aprendiendo a ser mamás. Sí, en el camino vamos adquiriendo herramientas. Pero lo más importante es que todo lo que tú le des a tu hijo, le des desde el amor. Como siempre, nadie hace nada. Nadie hace nada, absolutamente nada. Lo hace desde sus interpretaciones, lo hace desde su amor, lo hace desde su nivel de conciencia. ¿Sí? Y de verdad que es así. Bueno, les voy a leer una carta que le he escrito a mi hijo, con mucho amor. El día de hoy quiero compartir esto contigo, y le puse así. Luis Antonio Mesa Molina, 20 de mayo del 2020. Y esto va a quedar grabado algún día cuando mi hijo tenga sus 30 años, escucharé este mensaje, ¿no? Hijo mío, quiero agradecerte por llegar a mi vida. Desde antes que nacieras ya te amaba intensamente. Llegaste a mi vida e iluminaste mucho más mi caminar. Ser tu madre es lo mejor que me ha pasado. Todo fue fácil y sencillo contigo. Despertaste en mí un amor incondicional. Hemos ido de la mano creciendo juntos, disfrutando cada uno de tus pasos, tus caídas, tus logros, tus alegrías. Eres un gran maestro para mí. Me espejeas mis defectos y me enalteces mis cualidades. Sé que día a día extiendes tus alas. Por eso, asumo riesgos para que te sea fácil y puedas volar sin la necesidad de mi ayuda. Ser madre es la bendición más grande que me ha dado la vida, que me ha dado Dios el universo. Hoy y siempre te diré que me siento orgullosa y feliz de ser tu madre. Día a día me estoy preparando para dejarte volar. Sé que eres prestado por Dios, por el universo y tendrás que volar con todo lo que aprendiste. Mi misión de madre es siempre verte feliz. Que construyas tu propia vida. Te adoro, Luis Antonio Mesa Molina. Feliz cumpleaños, hijo mío. Te adoro. ¡Ay, 11 años! Gracias por estar conmigo. Gracias a cada uno de ustedes por compartir esta alegría conmigo, esta emoción. El día de hoy estoy muy emocionada por este mágico día. Recordando todo mi trayecto de 0 a 11 años del camino de Luis Antonio. Tantas cosas han pasado, pero el día de hoy solamente puedo decir gracias Dios por todo lo que me has dado. Gracias Dios por todo lo que tienes para mí. Y como madre, mi hijo va a pasar lo que tiene que pasar y que va a ser perfecto para su vida, para su crecimiento y para su evolución. Así es que la vida continúa a seguir dando lo mejor de nosotros, lo que tú siembras, cosechas, lo que tú das, recibes. Entonces, mamá, papá, no te sientas culpable de nada de lo que tú me hayas dado. Porque todo lo que yo hice el día de hoy, mi hijo seguramente me lo va a hacer. Creo que cuando nosotros somos padres, muchas veces recién valoramos a nuestros padres cuánto han hecho por nosotros y yo no supe valorar. O sea, el hecho de que mi madre me tuviera en sus brazos sus dos años, tres años de su vida. Dejó de comer muchas veces, dejó de comprarse de repente una ropa para darme, ¿no? Y en su momento no valoramos. Muchas veces juzgamos. Cuando tú eres madre reciente, da cuenta todo eso. De que ser madre es una bendición. De verdad, gracias, gracias por este día, chicos. Ay, ser mamá es algo grande que nos pasa, me dice Lisi. Felicidades por ser una mamá que le da lo necesario, respetando todo. Agradezco que mi hijo me haya elegido de ser mamá, porque es mi gran maestro para poder entender muchas cosas. Tiene cinco años y le agradezco mucho a mi tito. Sí. Vamos a agradecer el día de hoy también a nuestros padres. Porque nuestros padres nos dieron lo mejor. Y sabes, ¿cuál es lo mejor que nos dio nuestros padres? La vida. Y si de ahí en adelante pasó todo lo que tenía que pasar, ha sido perfecto y correcto. Veamos siempre lo positivo que pasó con todo lo que ha pasado. Siempre vamos a encontrar algo positivo en todo, en todo. Nada, 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 absolutamente nada puede ser negativo. Porque Dios, el universo, la fuente, no nos puede dar algo en la cual nosotros no podamos tener resiliencia. No nos puede dar algo en la cual nosotros no pudiéramos ser capaz de sobresalir o sobrellevar. No. Si Dios, si Dios, el universo, nos ha dado todas las experiencias es porque él supo que nosotras podíamos salir de ello. Y de hecho, que hasta el día de hoy, no importa, escalando, dando cada paso, salimos. Estamos bien, ¿verdad? Cada una de nosotras hemos logrado, hemos pasado todas esas experiencias. Es que no es casualidad, siempre es parálogo. Por eso es el día de hoy que también quiero agradecer a mis padres, a mis dos mamás, a mi papá, a mis papás también, porque han hecho, muchas personas han hecho el papel de papás en mi vida, a quien agradezco mucho. Y agradecer también al padre de mi hijo. De verdad, gracias por ser el padre de mi hijo. Sin ti no hubiera tenido el hijo que tengo. Gracias por ser también mi gran maestro, José Luis Mesa La Rosa. Gracias por ser el mejor padre de mi hijo. Y agradecer también a mi querido esposo, Alex Calero Rojas, quien hace también el papá de mi hijo. Gracias por darme en mi vida a grandes personas extraordinarias, de verdad. Siempre he sido y somos bendecidas por Dios. Gracias, gracias a todos los que contribuyeron en mi vida. Gracias. Gracias a aquellos maestros, que ahora le digo maestros, que en su momento los llamé verdugos, los llamé desgraciados. Ahora digo gracias, gracias por todo lo que ha pasado, porque me hicieron esta persona que soy el día de hoy. Si no hubiera pasado eso, no estuviera acá. Es por eso que debemos agradecer todo lo que nos pasa. Todo, todo, todo agradezca. Cuando nosotros agradecemos es donde vienen todas las bendiciones, viene la paz, viene el amor. ¿Sí? Gracias. De verdad estoy agradecida por todo. El día de hoy vamos a seguir disfrutando del aquí y del ahora. Vamos a seguir disfrutando de este mágico día. ¿Sí? Muchas gracias por estar aquí y ya mañana vamos a venir con una actitud mucho más empoderadora. ¿Sí? Gracias por este día. Que tengamos un hermoso día. Un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonríe para todos. Que eso es salud. ¿Sí? Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.